Como les dije, tenemos invitados en el piso. Hoy nos está acompañando Gonzalo Norberto. Me pongo los anteojos para leer su matrícula, porque así lo dice la ley, matrícula 1183-57. Él es psiquiatra infanto-juvenil. Gracias, Gonzalo, por venir. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, un gustazo tenerte acá. Es el primer programa de una serie y de varios que hemos pensado tenerte acá presente para que nos ayudes a entender esta relación entre salud y tecnología. Por ponerle un título, en realidad, porque a lo largo de los programas vamos a hablar de todo. De esto, por supuesto, de nuevas tecnologías. En realidad, decir nuevas tecnologías queda viejo, una vez que lo dijiste, porque es constante la renovación. Y como yapa, si querés, vamos a hablar también mucho de ciencia ficción, de libros, de películas. Vos sos medio fanático de algunas de ellas. Y bueno, nos va a servir como pretexto también para acercarnos a eso que muchos pensaron como un futuro de ciencia ficción y hoy, no sé si por suerte o por desgracia, lo estamos viviendo cotidianamente. Bueno, nuevamente, gracias por estar acá. Me parece que hice una presentación bastante completa de lo que vas a hacer acá. ¿Qué otra cosa nos vas a traer? Bueno, la idea es un poco que estamos llegando a un punto en donde la tecnología, precisamente todo lo que es digital y computacional, está atravesando en particular la salud. Y en ese atravesar la salud empieza a generar una transformación. Y estamos en un punto en donde empieza a ser exponencial eso. Y no sabemos lo que va a venir y estamos con esa expectativa permanente. Entonces, como la salud es vida, y la vida es nuestro objetivo, extenderla, mejorarla, tener mayor calidad de vida, es el objetivo del ser humano en sí. Y la tecnología precisamente está para mejorar la salud, por ende, mejorar la vida. Es un tema muy importante que empieza a atravesarnos y que es importante que todos lo sepamos. Tanto los profesionales que trabajamos en salud, como los usuarios, las personas que sepan qué está pasando. Usuarios, pacientes. Claro, sí. Se habla, a ver, por qué usuarios que molesta tanto, ¿no? Forma parte de esta transformación, ¿no? Usuario de un sistema, de una aplicación, de un servicio. Porque el usuario de la tecnología de la salud vendría a ser el propio profesional. Claro, pero la mejoría en la salud se mide en usuario hoy en día. Tenés dos usuarios, es verdad. Tenés el usuario paciente y el usuario profesional. El paciente es el que se beneficia con la tecnología y en todo caso viene aplicada, ¿no? Sí. Y el otro es el que la usa como herramienta para hacer su labor. Es mutuo. Porque los pacientes, las personas que requieren asistencia, que tienen alguna problemática de salud o no, nos brindan un montón de datos que nos sirven para mejorar la salud. El tema es que eso le vuelva a los pacientes, ¿no? Claro, sí, sí. Y entran los datos ahí, por eso. Ah, el tema datos es un tema que vamos a tratar. Muy importante que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, el tema datos es muy sensible, lo hemos hablado acá muchas veces. Está regulado hasta en nuestra propia Constitución Nacional. Después del año 94, con la reforma que se hizo, se incorporó este tema porque ya se veía venir. Fíjate qué visión que tuvieron los constituyentes en ese momento, la protección de los datos personales, ¿no? La figura se llama, es la vea data que está con rango constitucional. Es decir, está en la cumbre de la pirámide. Y es uno de los temas que vamos a tratar. Vos te salís de la vaina por hablar de datos, pero yo te voy a llevar al tema de hoy. Y te voy a dejar datos en el cajón de los futuros temas, porque me parece un temazo. Pero hoy estaba pautado hablar con vos de inteligencia artificial. Yo creo que inteligencia artificial es un tema clave porque sirve como herramienta. A veces puede hacer cometer quizás errores a los propios profesionales cuando mal la administran o poco conocen del uso de la inteligencia artificial. Depende de qué inteligencia artificial hablemos. Bueno, hablemos de eso entonces. ¿De cuál hay que hablar? Bueno, cuando uno piensa en inteligencia artificial piensa en futuro, en algo que todavía está ya lejos. Pero en realidad la inteligencia artificial se remonta previo a 1950. El acto fundacional de la inteligencia artificial es por un trabajo que presenta Turing, un matemático computacional, que presenta el test de Turing como una prueba sobre lo que posteriormente se va a llamar inteligencia artificial. Que básicamente define la inteligencia artificial. El test de Turing es una persona usando un computador mediante texto, una pantalla donde no se puede ver del otro lado, y del otro lado una persona respondiendo a través de otro computador y un computador respondiendo por sí mismo. Cuando la persona que está usando esos dos servicios no puede distinguir cuál es cuál, ahí estamos hablando de inteligencia artificial, que es imitar las funciones superiores del ser humano, cerebrales, con todas sus características de forma que sea indistinguible, que lo pueda hacer de la misma manera que... Y ahí empezó la carrera. Claro, claro. Si uno dice... ¿Te acordás cuando Kasparov jugó al ajedrez con... creo que era de IBM? Sí. Bueno, eso era inteligencia artificial. Es inteligencia artificial. Sí, claramente. Y si uno se empieza a remontar hacia atrás, la inteligencia artificial está presente en muchas cosas. En el FIFA, jueguito que se veía de arriba, ya tenía inteligencia artificial, aprendía de las jugadas. Así que bueno, la inteligencia artificial básicamente es eso, es imitar las funciones cerebrales, o sea, el pensamiento del ser humano, la inteligencia, en sus diferentes campos. Claro. No en todos. ¿Y cómo se mete en el tema salud? Bueno, de ensalud está desde el vamos también. En 1960 nace Elisa, que es una terapeuta, que te contesta, te devuelve, vos vas hablando y te hace preguntas. ¿Y en 1960? 1960 y algo. Es un programa por texto que tenía... Vos le contabas algo y te armaba una respuesta en forma generativa según ciertas reglas, ¿no? Claro. Atrás de esto hay un montón de reglas. Sí, sí, parámetros, claro. Claro. Y mucha gente la confundía, o sea, muchos se sorprendían. O sea, que esto que estamos viendo hoy de inteligencia artificial como terapeuta es algo que es histórico, que viene haciéndose hace mucho, pero las capacidades y las limitaciones eran muchas. Claro. Cuando vos le hacías un texto específico a propósito, hacías fallar a Elisa, como pasa hoy con ChatGPT. Claro, sí, 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 que muchas veces tenés que andar indicándole para dónde va porque te das cuenta que es la pifia, ¿no? Claro. Bueno, entonces la inteligencia artificial que tuvo su invierno hacia finales del siglo pasado, a partir del 80, empezó a armarse en nichos más chicos, en lugares acotados. ¿Por qué decís que tuvo su invierno? Porque se infló, se infló, se infló y como no podía avanzar porque se necesitaban cosas que no había, se pinchó hasta ahora, ¿no? Dicen que esta es la segunda ola de inteligencia artificial, ¿no? De esa expectativa, ya pasó por eso, se pinchó y bueno, ahora vuelve a resurgir mediante lo que venimos viviendo en este último tiempo, ¿no? Ese resurgir, ¿lo podés identificar más o menos hace cuánto tiempo que se dio? Es progresivo, pero yo personalmente creo que allá entre 2010 y 2014 cuando empiezan a aparecer la grande cantidad de datos y se empieza a utilizar el machine learning o los algoritmos de búsqueda y de conocer al consumidor, que te entrego herramientas gratis, ¿no? Los datos. Y vos me das datos de tus movimientos y tus consumos, a partir de ahí empieza a crecer fuertemente con machine learning y big data todo lo que conocemos hoy. Claro, claro. Ese es el momento del resurgir. Y en cuanto a lo físico, en el momento que se empezaron a hacer procesadores duales que podían repartir en paralelo el funcionamiento de cómputo, bueno, ahí empezó obviamente a encontrar lugar la inteligencia artificial para poder desarrollarse. No tenía esa capacidad. Y me meto otra vez en el nicho de la salud para ver un poco esa evolución que nos contabas desde Sofía, ¿era? Elisa. Elisa, me equivoco de nombre. Desde Elisa hasta el día de hoy, ¿cuáles fueron las etapas y dónde estamos pasando? Bueno, hay una etapa en donde se centraliza las historias clínicas electrónicas, ya existían en Estados Unidos, en otros lados del mundo, donde se empieza a usar la inteligencia artificial reducida a un grupo de problemas o de datos muy específicos, en donde se podía mover mejor, sin errores, para lo que se llaman en general sistemas expertos. Los sistemas expertos son sistemas tecnológicos, computacionales, que van a un punto específico, para detectar patologías, para otras cosas también, que no tienen que ver con la salud, pero específicamente empezaron a desarrollarse ahí. Y, bueno, después se desarrolló la inteligencia artificial que tiene que ver con la capacidad de visión computacional. Eso sigue teniendo un gran auge, que es para detectar patologías en imágenes. Eso sí empezó hace una década y pico atrás. O sea, es la tecnología de lo que podría ser una radiografía o tomografía, pero a eso le sumas inteligencia artificial. Exactamente. ¿Para qué? ¿Para reconocer, por ejemplo, ciertas formas? Claro, o sea, vos tenés la imagen, procesás la imagen, llega un profesional, el profesional lo mira con su ojo, detecta ciertos parámetros, pide otros estudios, y va generando datos, intuiciones, porque hay datos concretos y hay intuiciones. Precisamente en visión computacional, que creo que es uno de los grandes campos de aplicación actuales con funcionamiento, creo no, es la visión, o sea, la cámara, detecta los patrones con un montón de aprendizaje que ha tenido entrenado por profesionales y por datos. Claro, que le van cargando. Cosas ya hechas, después corregida por profesionales, o sea, detectó esto sí, detectó esto no. Se va corrigiendo el aprendizaje, porque es un feedback de aprendizaje, y llega un momento que la capacidad de detección es altísima. Y lo puede hacer a una velocidad y en un tiempo de implementación mucho más rápido, por ende, se toman decisiones más rápidas y más precisas. Eso es medicina de precisión. Eso es uno de los campos de aplicación actuales que está funcionando. Y esos diagnósticos, por supuesto, siempre acompañados con el profesional humano. Claro, pero ya estadísticamente en un montón de trabajo ya demostró determinados programas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cáncer de mama, que es un problema grandísimo y muy común. Entonces ya se hacen las mamografías, por ejemplo, para detectar qué tipo de cáncer, bueno, y con mucha precisión lo detecta. Entonces eso ya es un lugar de avance dentro de la medicina para la inteligencia artificial de visión computacional. Y te llevo, por último, a más justamente, de forma más puntual, a tu campo. Y te pregunto, la inteligencia artificial, la psiquiatría, la salud mental, ¿cómo se... hoy, cómo se relaciona? Hoy, bueno, hoy está en desarrollo, son pocos mundialmente los emprendimientos de la salud, pero si bien son muy prometedores. No hace muchos años, una investigación o un algoritmo desarrollado acá en Argentina, jugando, se fue para Estados Unidos, del CONICET, que básicamente era en texto, o sea, en diálogos hablados con pacientes en consultorio, mediante la escucha y la transcripción del texto y detección de ese lenguaje, ¿no? De lo que son los modelos de lenguaje ampliado, o grandes modelos de lenguaje, detectar ciertos parámetros, porque eso se transforma en datos. Sí. Y logró predecir en diez años la aparición de psicosis, mediante ciertas modificaciones en la estructura del discurso. Ah, ¿una genialidad? Sí. ¿Una genialidad? Y eso pasó hace bastante. ¿Una genialidad? Hace diez años, un poquito menos. Por lo menos te enciende una alarma para que el profesional trabaje en función de eso. Lo detecta antes que la clínica. Claro. Entonces, sí, la respuesta es sí, hay mucho campo de aplicación. Lo que pasa es que la psiquiatría, la psicología, o sea, hablando de salud ya no tanto, de medicina, es una ciencia, una práctica, una disciplina verbal, de escucha, del lenguaje, de entender empáticamente al otro, que no tiene laboratorio, no tiene imágenes, o sea, hay, pero el campo de conocimiento es muy limitado y el impacto es muy limitado. Entonces es un gran desafío. Claro. Pero sí se puede, se puede y hay mucho por delante. Claro, porque es mucho más sutil el trabajo que hace el humano profesional que quizás el trabajo metódico y que puede hacer una computadora o una inteligencia artificial. Pero bueno, me asusta un poco que me cuentes todo esto. Está bien que asuste, porque es mirar hacia adelante y no se sabe a dónde va a llegar, pero viene con nosotros hace mucho, no está recién ahora, ahora está tomando importancia porque ha avanzado mucho. Un día de estos conversamos también cómo lo están tomando ustedes y los profesionales, el tema, que es otro tema, ¿no? Sí, complejo. El psicólogo, psiquiatra en particular y después el resto de los profesionales de la salud. Hemos visto algunas experiencias, pero también va a quedar para la próxima, con la pandemia recientemente y el uso de lo que son las recetas digitales, que tuvo también gran controversia. Había dos posiciones que tenían dos bibliotecas, podríamos decir, justificando el uso o el no uso como evaluarte, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante. Te podría agregar una tercera, seguro. A ver, decímela nada más como título. ¿Qué pasa con la matrícula médica? La matrícula queda raptada dentro de empresas y la libertad profesional para actuar. Bueno, bueno, pío la tema para que sobre todo nos escuchen los profesionales de entonces de la salud. Así es. Y por qué no las empresas de medicina, ¿no? Los empresarios que andan por ahí también. Sí, es. Bueno, temas que están surgiendo así de la charla nomás, que engrosan la lista de temas que armamos previamente a esta charla. Gracias, Gonzalo. No, gracias a vos, un gusto. Igualmente. Bueno, estuvimos con Gonzalo Norberto, quien es psiquiatra infantil juvenil, matrícula 11-83-57. Nosotros seguimos en Tendencias.